Buenos días, querido colaborador de Fusion. Soy tu amigo, el Dr. Iván Columbus, jefe del Departamento Científico. Hoy quiero hablarte del autodiagnóstico pulmonar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y lo más importante, ¿cómo nos ayuda? Pues bien, el autodiagnóstico pulmonar, como su nombre lo indica, es la forma casera de conocer en qué estado se encuentran nuestros pulmones y hacerle seguimiento. De manera que si detectamos algún mal funcionamiento deberemos ponernos en contacto con el médico o llamar a la línea 113. Aquí te presentamos algunas pruebas que puedes realizar desde tu casa. Prueba 1. Mantener la respiración. Este ejercicio consiste en contener la respiración para evaluar si la capacidad de tus pulmones es buena. Es recomendable hacerlo siempre con el estómago vacío. Puedes ayudarte con una bañera, una tina o simplemente te puedes tapar la nariz y la boca. Toma un reloj o de preferencia un cronómetro. Si algún familiar te pudiera ayudar sería muchísimo mejor. Sumerge la cabeza en el agua de la bañera o la tina o simplemente tapate la nariz y la boca. Si resistes más de 60 segundos, felicitaciones. Tienes unos pulmones fuertes. Si resistes más de 30 segundos, tienes unos pulmones saludables. Si resistes menos de 30 segundos, deberás ponerte en contacto con tu médico. Repite este ejercicio diariamente y anota tu tiempo en un papel. Con el ejercicio continuo, verás cómo este valor se incrementa. Y por el contrario, si el tiempo comenzara a disminuir, será momento de que te comuniques con tu médico. Prueba 2. Medición casera de la capacidad pulmonar. Para realizar esta actividad solo necesitarás lo siguiente. Un marcador permanente, una regla, una botella de 2 litros de plástico de vidrio, un recipiente con agua y un pedazo de manguera. A continuación te explico el procedimiento. Con la ayuda de la regla y el marcador permanente, marca centímetros a todo lo largo de la botella. Llena la botella con agua e introdúcela de manera invertida en el recipiente, que también deberá estar lleno de agua. Luego introduce en la boca de la botella invertida una manguera delgada. Toma todo el aire que puedas y sopla por la manguera. Cuando no tengas más aire, deja la manguera y respira normalmente. Un compañero deberá notar hasta donde llega el nivel de agua en la botella. Esa es tu capacidad pulmonar. Para realizar un seguimiento, puedes utilizar una tabla sencilla como la que te muestro en la imagen. Si los valores tienden a disminuir, deberás comunicarte con tu médico. Estos autodiagnósticos queridos fusioners nos ayudarán a conocer en qué estado se encuentran nuestros pulmones para tomar medidas que le hagan frente a cualquier mal respiratorio. Querido colaborador, si presentaras además síntomas como cansancio y fatiga, silbidos en el pecho, tos, tos con sangre y o con dolor, gripe, esputo, falta de aliento, presión en el pecho como si algo pesado nos estuviera comprimiendo por dentro, dolor al caminar, al comer, al respirar con profundidad o al agacharte. O si no sientes el sabor o el olor de las cosas, debes ponerte en contacto inmediatamente con tu médico. Déjame recalcar que estas pruebas de autodiagnóstico son para medir en casa tu capacidad pulmonar, pero en ningún caso reemplazan la visita al médico. Son justamente los profesionales de la salud quienes deberán realizarnos un diagnóstico adecuado y brindarnos las pautas necesarias en caso aparezca alguna complicación. Practica estos ejercicios en casa con toda tu familia y que la buena salud llene tu hogar. Porque en Fusion, mejoramos tu vida.